K.R.E.M. Bursin confirma la noticia que hasta Hande Ersel esperaba ansiosa. Objetivo claro. K.R.E.M. Bursin, 35 años. K.R.E.M. Bursin, 35 años. K.R.E.M. Bursin da el paso que todos esperaban. K.R.E.M. Bursin no tuvo más remedio que dar el paso que todos esperaban. Fue a través de redes sociales que el artista decidió reaparecer. En primer lugar, para agradecer a quienes habían convertido su nombre en tendencia en pocas horas. Como si esto no fuera suficiente, la expareja de Hande Ersel fue más lejos y, a través de otra plataforma, compartió un vídeo en el que se lo puede ver no sólo recuperado, sino también de muy buen ánimo, lo cual indica que la peor parte ya pasó. Si bien son muchos los interrogantes alrededor del futuro de Kerem Bursin, lo cierto es que, gracias a estas últimas apariciones en redes, el productor calma la ansiedad de sus seguidores, quienes esperan por horas algún anuncio que confirme el regreso del actor a la pantalla chica. Un presente jamás imaginado El protagónico de Kerem Bursin en L'Office in the Air, junto con Hande Ersel, es inolvidable. Sin embargo, ambos actores tienen claro que no existen posibilidades de volver a compartir proyectos, pues sus fans aún esperan que esta expareja se dé una segunda oportunidad. ¿Qué es la oportunidad de Kerem Bursin? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.